Es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me hagas liberar En mi alegría Se esconde siempre un lagrimón Se que todo termina Y que hoy puede oír Amar profundo, enloqueciendo al cantar Poco hay en el mundo que me haga sin hablar En mi alegría, se acorde siempre un alimón Sé que todo termina y yo espero ir Herido estoy por una pena loca, de la que no me curo Y así pasan los años y se ahonda La floja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto En este tiempo, en este tiempo de antifaz Así cambien las modas, tú quiero ahí estar Siempre cantando y siempre fiel a tu barba Vos de la misma calle, el barrio vive en ti Pero yo estoy por una pena loca, de la que no me curo Y así pasan los años y se ahonda No flota y mire que siga Y me parte la boca cuando canto La 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 Enloqueciendo al cantar Amor profundo, enloqueciendo al cantar Poco hay en el mundo Que me haga silencio Amor